¿Qué hacer cuando uno o más nietos tienen que vivir con los abuelos porque los padres son adictos a sustancias? Esta pregunta angustia mucho a una seguidora de nuestro canal y plantea un problema grave y de complicada solución. Vamos por partes. La adicción a sustancias legales o ilegales pone en riesgo a menores de edad. Por negligencia, por abuso, por abandono, descuido, por lo que quieran, pero están en riesgo. La gran mayoría de los abuelos y abuelas a veces no tienen la energía, la estructura ni el dinero para llevar a casa a más personas. En algunos países, los abuelos paternos son los indicados para responsabilizarse de los nietos en situaciones críticas. Pueden convertirse en tutores y darles educación a los nietos y nietas mediante un proceso legal. El segundo punto es que si se repiten las condiciones que llevaron a los padres a ser adictos, muy probablemente los nietos repetirán el esquema. Por eso, la ayuda profesional es necesaria. Una asesoría que les permitirá crear un ambiente poco favorecedor de las adicciones en donde se atienda la depresión, se pongan límites claros y se abran otras oportunidades de crecimiento a los y las menores. La parte genética puede disminuir su fuerza en un contexto diferente. Muchos abuelos o abuelas hablan mal de los padres a los hijos. Esto no ayuda en nada. Bastante dolor hay en la vida de los menores por vivir alejados de sus padres y por el motivo como para que todavía reciban mensajes que aumenten su malestar. Los niños y niñas son muy inteligentes, muy sensibles y se dan cuenta de todo lo que pasa. Tampoco estoy diciendo que se encubra el problema y se glorifique innecesariamente a padres y madres adictos. Al contrario, hablar con la verdad es sanador, pero nada que complique esta difícil situación. La violencia en cualquiera de sus manifestaciones no ayuda. Existen abuelos y abuelas que ya no desean continuar la crianza de nietos, pero aquí aparece otra razón y parece que no tenemos otra salida. Bueno, sí la habría. Internarlos, mandarlos a un hospicio, reportarlos a las autoridades. Si están en posibilidad de atender a estos niños, háganlo. No es una tarea fácil, pero estoy segura que tarde o temprano los nietos valorarán ese esfuerzo. Algunas personas dirán, es que eso sería como resolverles el problema a los padres. Parece, pero no. Eso es no dejar a los menores en una total desprotección. Tema difícil, sí. Nuestra realidad no es una burbujita de jabón. Esto fue Vejez Creativa, su canal en YouTube. Vejez Creativa, su canal en YouTube.